Todos le dicen el centenario por la joya que vive su peño A ver todos lo ven diferente, se acabaron todos sus represos Y no por qué ese carro del año, y ya lo ven con el círculo de peso Él no persigue ni cualquier roigal, pero él no deja de trabajar Él no sabe que les baja a rato, y regresa con un heredal Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró, es por eso que no le ganaron Él no puede ser más que tranquilo, porque no ha mejor guardar la gana Por los ángeles y el amor, y tus ángeles ya se robaron Él no puede ser más que tranquilo, pero él se necesita valor Porque aquí no hay ningún patrón, no se permite ningún error En vez de antes guiando el pellejo, con las leyes, no con el patrón Algo para ello